Baby loqueame ya, no quiero verte en el insta, mucho menos en el snap No quiero saber nada de ti, solo quiero que desaparezcas ya Vete muy lejos, muy lejos de aquí, ahí está la salida pa' que sepas por dónde tienes que ir Porque no te quiero aquí, porque no te quiero ver más aquí Dice que ya tiene reemplazo, que tiene nuevo amor en sus brazos Ninguna de esa gatita a mí se parece, yo soy original, aunque eso le pese Que pese, que pese, aunque eso le pese Tú tienes mi guión y que te besen, pero ninguna te besa como lo hago yo Ninguna lo mueve como lo hago yo Ninguna te besa como lo hago yo Como lo hago yo Como lo hago yo Como lo hago yo Que lástima por ti mi amor Hoy me tenías aquí, mañana te tocará verme feliz Con otro amor, con otro amor, con otro amor Por un momento sé feliz, pero cuando esté lejos de aquí No quiero verte llamando a mi phone Voy a cambiar de número a mi dirección Pese que pese que pese Aunque eso le pese Ninguna de esa gatita a mí se parece, yo soy original, aunque eso le pese Yo soy original, aunque eso le pese Aunque eso le pese Pese que pese Aunque eso le pese Ninguna de esa gatita a mí se parece, yo soy original, aunque eso le pese Ninguna lo mueve como lo hago yo Ninguna te besa como lo hago yo Como lo hago yo Como lo hago yo Baby lo que amé ya No quiero verte en el Insta Mucho menos en el Snap No quiero usar naipi Solo quiero que desaparezcas ya Vete muy lejos, muy lejos de aquí Ahí está la salida pa' que sepas por dónde tienes que ir Porque no te quiero aquí Porque no te quiero ver más aquí No te quiero ver más aquí No te quiero ver más aquí